La rana y el escorpión. Cuenta el relato popular africano que en las orillas del río Níger vivía una rana muy generosa. Cuando llega la época de las lluvias, ella ayudaba a todos los animales que se encontraran en problemas ante la crecida del río. Cruzaba sobre su espalda a los ratones e incluso alguna nutria, mosca, a la que se le mojaban las alas impidiéndole volar, pues su generosidad y nobleza no le permitían aprovecharse de ellas en circunstancias tan desiguales. También vivía por allí un escorpión que cierto día le suplicó a la rana. Deseo atravesar el río, pero no estoy preparado para nadar. Por favor, hermana rana, llévame a la otra orilla, sobre tu espalda. La rana que había aprendido mucho durante su larga vida llena de privaciones y desencantos respondió enseguida. Que te lleve sobre mi espalda, ni pensarlo. Te conozco lo suficiente para saber que, si estoy cerca de ti, me inyectarás un veneno letal y moriré. El escorpión lo replicó. No digas estupidez, estén por seguro que no te picaré, porque si así lo hiciera, tú te hundirías en las aguas y yo, que no sé nadar, perecería ahogado. La rana se negó al principio, pero la incuestionable lógica del escorpión fueron convenciéndola, y finalmente aceptó. Lo cargó sobre su resbaladiza espalda, donde él se agarró y comenzaron a través del río Nigger. Todo iba bien. La rana nadaba con soltura a pesar de sostener sobre su espalda al escorpión. Poco a poco fue perdiendo el miedo, aunque el animal que llevaba sobre su espalda llegaron a la mitad del río. Algo atrás había quedado una orilla. Frente a ellos se divisaba la orilla a la que debían llegar. La rana hábilmente sorteó un remolino. Fue aquí, de repente, cuando el escorpión picó a la rana. Ella sintió un dolor agudo y percibió como el veneno se extendía en todo su cuerpo. Comenzaron a fallar en las fuerzas y su vista se nubló. Mientras se ahogaba, le quedaron fuerzas para gritarle al escorpión. ¡Lo sabía! ¡Pero! ¿Por qué lo has hecho? El escorpión respondió. No puedo evitarlo, es mi naturaleza. Y juntos desaparecieron en medio del remolino mientras se ahogaban en las profundas aguas del río Niger. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cuál es la gente escorpión? Aquella gente que se la pasa hablando mal de los demás. Aquella que está pensando cómo destruir la vida de los otros. Aquella gente que no te puedes acercar porque sabes que invariablemente recibirás una mala palabra, una mala acción, o desplante o desprecio. ¿Cuál es la gente rana? Aquella gente que ayuda a los demás. Aquella gente en la que puedes confiar. Aquella gente a la que invariablemente buscas porque deja una huella positiva en ti, ya sea una huella de cariño, amistad, lealtad, bondad y solidaridad. ¿Qué tipo de gente eres? ¿Por qué los escorpiones terminan siempre solos o rodeados de escorpiones de otros animales rastreados o ponzoñosos? Las ranas podrán encontrarse con escorpiones, pero también otras ranas. Y cuando las ranas se encuentran, existe la felicidad. Aléjate de gente ponzoñosa cuya naturaleza es estar escupiendo veneno y cuyas malas intenciones te pueden afectar e incluso no te dejan vivir. Y algo muy importante. Los animales en la vida real no pueden decidir por lo que actúan conforme a lo que su naturaleza les dicta. Pero nosotros los humanos tenemos la libertad y con esa libertad podemos decidir la moral con la que actuamos. Cada quien decide si se rige por la moral de la rana o por la moral del escorpión. Tú puedes escoger en qué te conviertes y cómo termina tu vida.